Las hermanas hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, queremos invitarles para unirse con espíritu de fe y oración a la novena en honor a Nuestra Señora de las Misericordias. Son varias las intenciones que nos motivan a acudir a Dios por intercesión de Nuestra Madre del Cielo. Por eso, queremos invitarlos a iniciar la novena con espíritu de fe y devoción a partir del 30 de Agosto al 8 de Septiembre. Juntos, dígamosle a la Virgen María, a tus plantas, Dulce Madre, ves un hijo que te implora, compadece mis miserias con tu gran misericordia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!